Hola, somos unos niños de quinto y nos vamos a presentar. Somos Gaby, Álvaro, Brian, Sara y Marcial. Índice. Sesión 1. Medimos objetos de clase y de cara. Poster. Largo 98 centímetros. Ancho 68 centímetros. Perímetro 332 centímetros. Área 6.664 centímetros. La pizarra eléctrica. Largo 1.88 metros. Ancho 1.29 metros. Perímetro 6.34 metros. Y área 2.4532 metros. El folio largo 30.5 centímetros. Ancho 21 centímetros. Perímetro 103 centímetros. Y área 1.71 centímetros cuadrados. El armario largo 1.80 centímetros. Ancho 0.95 centímetros. Perímetro 5.30 metros. Y área 1.71 metros cuadrados. El batido largo 12 centímetros. Ancho 5 centímetros. Perímetro 34 centímetros. Y área 60 centímetros. Perímetro 5.30 metros. Perímetro 5.30 metros. Perímetro 5.30 metros. Perímetro 6.27 metros. Perímetro 6.657 metros cuadrados. Perímetro 5.30 metros. Saldo 5.30 metros. Perímetro 5.30 metros. Perilidad. Polita Crecuentemente 4.писывайтесь. Perilidad. Ser Dar bleu. Lango 70 metros. ancho, 50 centímetros, perímetro, 240 centímetros, diario, 3.500 centímetros cuadrados. Reproducto de celeste, largo, 22,5 centímetros, ancho, 18 centímetros, perímetro, 486 centímetros, diario, 405 centímetros cuadrados. Y hasta son algunas de las trajetas que más me dio. Seisión 3, medimos cuatro del parque, sillín, largo, 42 centímetros, ancho, 16 centímetros, perímetro, 116 centímetros, área, 672 centímetros cuadrados. Puerta, largo, 2 metros, ancho, 58 centímetros, perímetro, 516 centímetros, área, 11.600 centímetros cuadrados. Caseta de luz, largo, 2 metros, ancho, 3 metros, 55 metros, perímetro, 7 metros, área, 30.000 centímetros cuadrados. Chilinclito, largo, 10 metros, ancho, 3,5 metros, perímetro, 27,10 metros, área, 35,50 metros cuadrados. Y estas son más altos que no me dio. Y estas son más altos que no me dio. A ver, he hecho el trabajo y sobre todo hacer la foto y me di. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!